Lo importante de lo cual quería hablaros hoy es que cada vez que subo una historia o una foto con esto, con pan, me inundáis a preguntas. Así que os voy a dejar una enquesta, ¿vale?, de si queréis que hoy hable sobre el pan. Vosotros os mandáis. Let's go. Pues, ¿cómo estáis? Pues bueno, terminando de trabajar un poquito más y me paso por aquí para hablar de el pan. Como he dicho, un tema que cada vez que publico que estoy comiendo pan, alguien me sale, ¿el pan engorda?, ¿el pan es malo?, ¿es verdad eso o no es verdad? Para discutir los distintos tipos de pan, que hay muchos, también tengo que destacar que es sentido común pensar que el pan que te pueden hacer en un horno tradicional, menos procesado que un pan de molde, pues potencialmente puede ser más nutritivo. Pienso que esto es sentido común. Hablamos del pan, ¿el pan engorda? Pues, chicos, recordemos la pirámide, ¿vale?, ¿por dónde empezamos? Por balance energético. Aunque tu única fuente de carbohidratos sea el pan, si estás en déficit calórico, no vas a ganar grasa. Así de claro. Si alguien me diga, antes, no todo son las calorías, antes que alguien me diga eso, digo, el déficit calórico manda. Y es así de claro, pero también, para salud, tenemos que pensar en cuánto de nutritivo son los alimentos que comemos. Y aquí voy a la siguiente reflexión. Esta reflexión dice que para mí hay fuentes de carbohidratos mucho más interesantes, como por ejemplo son las frutas, las verduras, la patata, la patata, que sabéis que estoy enamorado, algunos cereales como la avena, son para mí carbohidratos mucho más interesantes. Como decía, para mí hay carbohidratos mucho más interesantes a nivel nutricional y también a nivel de poder saciante, muy importante, que el pan. Pero eso no quiere decir que no podáis incluir pan si también incluís otras fuentes de carbohidratos. Simplemente, como recomendación diría que el pan no sea vuestra única fuente de carbohidratos, que prioricéis otras fuentes, pero que incluir el pan no pasa nada. ¿Vale? Y como sabéis que yo no me saco las cosas de la chistera, como ya sabéis que no me invento las cosas, en la siguiente historia os dejaré un artículo científico donde se habla de la influencia del pan en la pérdida de grasa y se reafirman dos cosas. Una, que lo importante es el déficit calórico y dos, también importante, es la adherencia al pan. Lo muy interesante de este estudio es que, como veis, los sujetos que comían pan se adherían mejor a su plan nutricional y, por tanto, como estaban con una adherencia alta y con un déficit calórico, perdían grasa. Es que estas son las claves de la pérdida de grasa. Estoy diciendo que el pan sea mágico, ¿eh? Ojito. Estoy diciendo, haced cosas que aumenten vuestra adherencia, a la vez que estáis en déficit calórico y a la vez que priorizáis fuentes de carbohidratos, fuentes de alimentos, ricas en nutrientes y en poder saciante. Pues ya estaría, chicos. El tema, conclusión. Me niego a pensar que la nutrición es blanco o negro, prefiero una escala de grises, el pan está en esta escala de grises, así que espero haber aportado valor, espero haberos ayudado. Un abrazo. Chicos, ¿cómo están? Gracias.